Se realizó en la Cancillería Argentina la Cuarta Reunión Binacional de Ministros y la Segunda de Gobernadores e Intendentes de la Argentina y también de Chile. En este encuentro se analizó el proceso de integración binacional entre estos países. Veamos. Durante el encuentro se evaluaron los logros alcanzados en las distintas áreas de gobierno y se reafirmó el espíritu de cooperación entre ambos países. La realización de estas reuniones que fueron convocadas por los presidentes de ambos países en marzo de este año son una señal muy clara del empeño de nuestros países por construir un creciente y un irreversible proceso de cooperación e integración. También sesionó la Segunda Reunión de Gobernadores Argentinos e Intendentes Chilenos de la Frontera Común con eje en las nuevas formas de intercambio entre los estados. Por ello creemos que es necesario profundizar estas nuevas formas de concebir las fronteras. No simplemente, como decíamos antes, como líneas divisorias geográficas, sino como espacios de interacciones sociales, económicas, políticas, culturales, las cuales poseen cada vez más un carácter transnacional. El tratamiento de la agenda bilateral estuvo enmarcado en el contexto político de integración que transita nuestra región. Es que podemos decirle al mundo que ven nuestra región, como en tantas partes, con todos los problemas económicos, sociales que vemos todos los días, desde este lugar del mundo, desde este lugar de nuestra América Latina y específicamente de la Argentina y Chile, que estamos construyendo con trabajo, con gestión, con esfuerzo y sobre todo con compromiso todos los días, una mejor región, unos mejores países y construyendo conjuntamente esta América Latina más justa, más equitativa y más solidaria. Los cancilleres y ministros que encabezaron la reunión ratificaron el compromiso de seguir trabajando para profundizar la integración entre ambos países, en pos de una América Latina cada vez más unida y fuerte. Marina Pañauti, Telesur, Buenos Aires.